Tengo un violín, tengo un violín, le hago el robo también mejor, hecho por mí, hecho por mí. Puesta entera. Trabajero zarandé. Por mi rancho tal vez, para vos dos, para los dos, ya me ofreciendo sentitas al lado, uno mejor, uno mejor. Cuando chacarera comienzo a cantar, pala de ser, pala de ser, chacarera recanto Señor, claro que sí, claro que sí estoy.